Como les anticipamos al inicio del programa, ahora vamos a tener una entrevista muy interesante con un compañero, Juan José Villa, que es director del periódico El Chasqui Socialista y dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores de Bolivia. Con él vamos a charlar la situación que está atravesando este pueblo hermano, que es muy convulsionada desde hace varios meses. Juan José, en primer lugar te quería preguntar ¿Cómo caracterizás vos lo que pasó allá por octubre y noviembre? Es un tema polémico, hay distintas posturas en la izquierda, pero quisiéramos escuchar tu opinión sobre esos sucesos, cómo los caracterizás y después, por supuesto, seguiremos hablando de otros temas que nos interesan mucho profundizar con vos. Desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores de Bolivia, nosotros hemos vivido esas circunstancias y lo que hemos visto es que las grandes protagonistas de la caída de Evo Morales han sido las masas bolivianas, las masas de trabajadores bolivianos y no una élite militar o una élite burguesa, la que derroca Evo Morales. Previamente a las elecciones había infinidad de marchas y a la vanguardia de la lucha de los cocaleros de los yungas por tierra para defender sus fuentes de trabajo, porque Evo Morales estaba por quitarle la tierra cumpliendo con las normas de la DEA, cumpliendo con las normas establecidas por el imperialismo, de erradicación de la hoja de coca en Bolivia. Cocaleros, sectores que provienen del mismo, de donde surgió Evo Morales. Se estaban enfrentando en movilización. Los médicos, los médicos luchaban por más infraestructura, por mayor presupuesto, por más ítems para poder atender a la población enferma. Ya antes de la pandemia, tenemos aquí en 2019, los hospitales desbordados, no había camas para atender a los pacientes de distintas enfermedades. Entonces, estaban los cocaleros de los yungas, los médicos, y estaban los maestros en huelga también. Entonces, esa era la vanguardia, pero después había luchas de Fabriles, había luchas también de los mineros. Estaban a la cabeza de los mineros de San Cristóbal contra el gobierno de Evo Morales, que son los mineros de San Cristóbal, son los mineros de Potosí, donde están ahí las minas más grandes, y la empresa minera San Cristóbal Internacional es también una de las más grandes en Bolivia. Entonces, el proletariado minero de Potosí es uno de los más poderosos de Bolivia. Entonces, a la cabeza de estos sectores se estaban enfrentando a Evo Morales, antes de las elecciones. Las elecciones fueron presentadas para desviar esas luchas, para decir, bueno, después de las elecciones hablamos, vamos a votar todos. ¿Y qué pasó con esto? Resulta que en las elecciones surge la movilización de todos estos sectores. Todos estos sectores se movilizan. Y entra también a movilizarse la clase media. También y gremiales. Los gremiales son los cuentapropistas aquí. Entonces, cuando se dice que hubo golpe de Estado, se está despreciando a todo este cuerpo de trabajadores que se han enfrentado a Evo Morales, para decir que los protagonistas de esto han sido los militares y una cúpula a la cabeza de Camacho. Y todo eso es falso. Camacho hoy en día no es nada. Camacho hoy en día no dirige nada. Camacho, en las elecciones que se presentan ahora para 2020, es un perdedor. Es un gran perdedor. Y no es el gran candidato a la burguesía. Los grandes candidatos a la burguesía ahora están en torno, siguen en torno al MAS, a Carlos Mesa, y después muy atrás viene Áñez. Ni siquiera figura Camacho. Sí, los grandes candidatos para la salida del 2020. Pero en 2019 eso es lo que sucedió. Entonces, CAE se forja un vacío de poder cuando Evo Morales presenta su renuncia, pero antes de presentar su renuncia ya se había forjado un vacío de poder. No gobernaba el país Evo Morales. No gobernaba por los movilizados. Y venían, en el vacío de poder, estaban viniendo las caravanas de Sucre y Potosí, de Sucre con los maestros de Potosí, con los mineros. Caravanas de buses hacia la sede de gobierno. Ese factor era clave, 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 para que el proletariado entre a la Plaza Murillo en caravana. Entonces, lo que sucede ahí es que el MAS hace una política nefasta que le va a beneficiar mucho a la burguesía, que es con un brazo paramilitar, al igual que los brazos paramilitares de Nicolás Maduro en Venezuela, con brazos paramilitar, lúmpenes armados, pequeños burgueses, lúmpen pequeños burgueses, van hasta la carretera, por Vila Vila, cerca, carretera hacia La Paz, la sede de gobierno, y empiezan a balear a las caravanas de trabajadores que llegaban a la ciudad, rumbo al Palacio de Gobierno. Y no dispara contra los supuestos golpistas que ellos decían hay golpe, me están haciendo golpe. No dispara contra Camacho, no dispara, no sé si, dispara contra las caravanas de trabajadores que están llegando a La Paz. Finalmente esas caravanas no pudieron llegar a La Paz en el vacío de Potosí. Por eso. Es increíble, lo detuvieron. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que había un vacío de poder, que los protagonistas fueron la masa de trabajadores, no las cúpulas, y que en esa masa de trabajadores no nos referimos a la clase media, nos referimos a trabajadores de clase trabajadora, médicos, caleros, los yungas, obreros, campesinos, mineros, a eso nos referimos. Bien. Entonces, surge en el vacío de poder la posibilidad de hacernos cargo del poder. ¿Quiénes? Los que dieron la fuerza a la caída de umbrales. Y no nos referimos a las plataformas pequeñoburguesas, los comités de Camacho, no, nos referimos a los que hemos mencionado, obreros y campesinos movilizados contra umbrales. Y ante ese planteamiento de que esas bases puedan hacerse cargo del poder, es un planteamiento objetivo, me estoy refiriendo. No es que ellas venían para hacerse cargo del poder conscientemente, pero estaba planteado que ese vacío se llene con esas bases. Que venga, entonces así, ven en las direcciones, se reúnen, y bueno, ¿qué hacemos con el poder ahora? Los trabajadores lo asumimos. Que haya también una organización revolucionaria que diga que esa es la tarea central de ese momento. Y la tarea central de ese momento finalmente se traducía en lo siguiente. Las bases movilizadas son bases de la central obrera boliviana. Esa central obrera boliviana que, por la presión de esas bases movilizadas, tuvo que pedir la renuncia de Evo Morales. Entonces, las bases en ese momento estaban recuperando también a su copo. La central obrera boliviana. El poder de un organismo en ese momento no podía ser más que un organismo obrero. Y ese organismo obrero tenía que ser la central obrera boliviana. No los comités cívicos, de Camacho, absolutamente para nada eso. Ningún planteamiento con los comités cívicos, sino con la central obrera boliviana. Y digo esto porque va a ser clave después la central obrera va a ser clave para dar gobernabilidad al siguiente gobierno. Pero bueno, eso es lo que pasó en el vacío de poder. Se prolonga el vacío de poder. No llegan los trabajadores en caravanas. Y son cuatro días que nosotros analizamos de vacío de poder. muy prolongado, muy prolongado. Y resulta que entonces la burguesía en crisis no tiene una salida de poder tampoco. Lo deja, Evo Morales se va y la burguesía quedó en crisis. No se sabe quién va a asumir del lado de la burguesía. Entonces, fueron días claves para el proletariado, en la alianza con el campesinado, días claves para poder resolver el problema y no lo resolvió por traición de las direcciones. Boracic pidió la renuncia de Evo Morales y después se metió bajo la cama. El dirigente de la central era el organismo que tenía que ser el cargo del poder. Entonces, resulta que hay una reunión de la burguesía, ven quién puede asumir, quien tenía que asumir finalmente tenía que ser la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra y resulta que Adriana Salvatierra se escapa, huye, renuncia y finalmente dice que nunca renunció. Es un desastre después, pero en ese momento se metió debajo de la cama. No asumió la asociación constitucional que esperaba la burguesía. ¿Por qué? Porque los movilizados estaban por barrer todo, la verdad, por barrer todo lo que tenía que ver con Evo Morales. Después, viene la otra asociación constitucional que tenía que ser de los diputados. Susana Rivero, la presidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero. Resulta, se va debajo de la cama, desaparece. La burguesía en crisis. Nadie, nadie se hace Evo Morales. Bien. Y al final, entonces, todo esto, toda esta crisis de dirección, no solo del proletariado, es una crisis de dirección de la burguesía. Esa crisis de dirección para la burguesía, dirección política para la burguesía, hace que al final quede Áñez. ¿Por qué Áñez le corresponde? Después de la renuncia de todas las asociaciones constitucionales, le dejan el camino a Áñez. Pero no es que la burguesía hizo un golpe y ya tenía a Áñez para que la suceda en el poder a Evo Morales. No, no es eso. Resulta una crisis de dirección tremenda. No es que la burguesía está cómoda con Áñez y ahora no va a estar cómoda tampoco con Áñez. La burguesía está viviendo una crisis total ahora, mayor, está temblando la burguesía con el gobierno de Áñez demasiado débil. Y en ese momento tuvieron que ponerla por así, porque se escaparon de una salva tierra Susana Rivero y bueno, le dejaron el camino a Áñez. No es el golpe, es una sucesión entonces constitucional de ese tipo, por abandono, así es, por escapar, por huir. No solo huyó Evo Morales, hubieron varios. Bueno, eso es lo que pasa. Todo lo que nos contas ha sido muy interesante. ¿Quisieras agregar algo más? Bueno, no surgió un gobierno con que el campesinado especialmente se identifique. No llegaron los mineros, no llegaron los maestros en caravana detenidos por los paramilitares del MAS, de Evo Morales y resulta que hay un gobierno que no se identifica con el pueblo indígena y surge la protesta entonces. Surge la protesta de los sectores del campesinado pero esta vez sectores del campesinado ligados también dirigidos por el movimiento socialismo y si usan una consigna que es el respeto a la huipala el respeto a la huipala y empiezan a decir que Camacho es el que asumió el poder y el fascismo asumió el poder con un golpe de Estado y que lo mejor es que retorne Evo Morales el problema de esto es que la movilización insurreccional fue contra Evo Morales fue contra Evo Morales entonces no puede organizarse la continuación de otra movilización producto de esta consignia o producto de este objetivo entonces se aísla una movilización en Sacaba y Sencata aislada de toda la insurrección que había derrocado Evo y no es la continuación lamentablemente ¿por qué? porque el objetivo era no tanto atacar al Estado burgués sino es que a partir de aquí actúan mucho los paramilitares de Evo Morales y empiezan a amedrentar a los gremiales que se movilizaron a los vecinos que se movilizaron a los maestros que se movilizaron incluso los mineros que fueron baleados en Vila Vila les dijeron golpistas se aislaron de todos de todos de todos y finalmente eso dio el pretexto para que Áñez pueda sacar a las fuerzas armadas es decir no es por la fuerza de la misma Áñez ¿sí? sacar a las fuerzas armadas contra Sacaba y Sencata es por el pretexto que pusieron o impusieron ¿sí? con el brazo paramilitar de Evo Morales el MAS el MAS impuso de esa manera dio el pretexto a Áñez porque Áñez es un gobierno totalmente sí sacado de los pelos no era nada planeado ni planificado para la burguesía entonces surge sí el problema de los muertos la masacre lo que se llama la masacre la matanza en Sencata 36 muertos no es así pero para derrotar a Áñez teníamos que unificar a campesino y proletariado como se hizo para sacar a Evo tenía que hacerse de esa manera esa fue la debilidad de Sacaba y Sencata se pudo hacer porque nadie quería el retorno de Evo compañeros nadie quería el retorno de Evo sí el respeto a los bipáratos nadie el retorno de Evo no se conocía ahí Áñez Áñez era el que gobernaba todos los movilizados de Sacaba y Sencata decían Camacho es el que gobierna entonces falta de precisión en el dato manejo de información ¿no? al despelote entonces no se supo cómo enfrentar a Áñez en ese momento pero tal era la debilidad de Áñez que cuando empiezan a ver los muertos de Sacaba y Sencata comienza otra vez el repudio a los militares el repudio al gobierno de inmediato entonces eso genera que los que se movilizaron con Trevo se empiecen a solidarizar ya no por la consigna de los que de los que se movilizaron al principio de Sacaba y Sencata ya no por la consigna la consigna que era muy aisladora sino por los muertos porque los muertos eran sí eran del pueblo y uno se identificaba con ellos los mineros se identificaban los maestros se identificaban con ellos entonces a partir de ahí empieza a querer gestarse otra vez la centralización por los muertos ya no por el retorno de Evo ni por ninguna consigna masista contra años de inmediato en esos momentos que eran en noviembre no sé si la segunda semana de noviembre en esos en esos momentos otra vez estaba más que planteado la centralización de esa lucha de la central obrera boliviana para que centralice la lucha con los campesinos y los obreros y no acepten la asociación constitucional de años no la aceptan por los muertos entonces ¿qué sucede de ahí? si años quiere buscar diálogo no puede reprimir sin estabilizar necesita buscar el diálogo con los trabajadores con las direcciones hasta ahí entonces resulta que en ese momento en lugar de convocar otra vez organizar una asamblea de la central boliviana para ver qué hacemos con el gobierno de años cómo lo enfrentamos lo que hace es sentarse en la mesa de diálogo con años el dirigente de la central boliviana y los sindicatos campesinos que integran la COP ustedes sabrán que aquí voy a hablar de la COP que los campesinos la confederación sindical única de trabajo de los campesinos de Bolivia la más poderosa de los campesinos pertenece la central boliviana las juntas vecinales del alto y de todo el país juntas vecinales pertenecen a la COP todos en torno a la dirección de la COP en torno a la moderación de la COP incluso de las reuniones de diálogo es que se reúnen con el gobierno de años así es y los sectores campesinos hacen un bloque llamado pacto de unidad para el diálogo y la COP es el el principal organismo la dirección de la COP el principal organismo que organiza todo ese diálogo porque si no el gobierno no podía sentar a nadie en su mesa y podía caer otra vez de inmediato no gobernaba noviembre no gobernaba años entonces resulta que se hace un pacto de gobernabilidad cuando se dice ahora que es el más en el parlamento el que da gobernabilidad a años y es Carlos Mesa y los candidatos son los que le dan gobernabilidad a años es falso en verdad la esencia de la gobernabilidad de años yace en el pacto de noviembre firmado por la central obrera boliviana y todos los sindicatos que le integran obreros y campesinos ese ese pacto es el que le va a poder hacer gobernar a años es decir que años empieza a estabilizar y sostener en el gobierno no por las instituciones militares o instituciones burguesas parlamentarias porque todo eso estaba destruido compañeros todo eso estaba destruido en octubre y noviembre se lo destruyó con la insurrección entonces empieza a sostenerse por el apoyo o la tregua de las direcciones sindicales firman el pacto con una salida central lo que no puede hacer Evo Morales que es desviar las luchas con la reacción democrática ahora la tarea es que la hagan las direcciones sindicales con años que golpe no sigue la política principal de reacción democrática no de dictadura golpista de reacción democrática que es una política aquí en Bolivia es una política defensiva de la burguesía no una política ofensiva golpista no es nada de eso bajo esa lectura entonces se puede entender por qué años es tan débil ahora rápido un gobierno débil que puede ser derrocado con sólo quitarle el apoyo de los sindicatos que actualmente la sostienen de las direcciones sindicales porque las bases las bases están movilizadas nunca dejaron de movilizarse hubo un momento cúspide álgido en noviembre de su movilización en octubre y noviembre de 2019 y luego luego no es que después del pacto no hubo nada después del pacto hubieron movilizarse esta vez por sectores sectorialmente sectorialmente siguieron movilizándose médicos movilizándose cocaleros siguieron movilizándose indígenas siguieron movilizándose maestros siguieron movilizándose también los mineros hay otros hay mineros más que San Cristóbal hay otros mineros más la chochia sigue movilizada por sus fuentes de trabajo los fabriles contra los despidos entonces sigue pero esta vez sectorialmente es decir pero en una dinámica de volver a aglutinarse es como que se dispersa otra vez pero vuelves por sectores sectorialmente hasta que llega un punto en que puedes volver a aglutinar esa es la dinámica puedes volver a aglutinar a centralizar las luchas bueno entonces a partir de aquí nosotros caracterizamos que el gobierno es un gobierno de tipo de tipo kerenskista un gobierno sostenido por el apoyo de los sindicatos centralmente no es que no es kerenskista porque usa la fraseología de izquierda Añez no usa la fraseología de izquierda Añez habla de la Biblia de Dios pero la esencia del tipo kerenskista es que se sostiene no por los militares por las instituciones de la burguesía sino por el apoyo de los sindicatos la tregua de las direcciones sindicales por eso entonces si siguen los sectores movilizados llega la pandemia a Bolivia llega la pandemia a Bolivia y este peor crisis para la burguesía ¿por qué? porque el pacto como habíamos dicho de gobernabilidad era para aplicar la política de reacción democrática y la reacción democrática ha indicado este pacto a realizar elecciones en el mes de mayo y resulta que cuando llega la pandemia llega con unas noticias terribles ¿no? de cómo está Italia cómo está Europa cómo está China cómo está Estados Unidos tremendo entonces eso es una situación para la burguesía aquí lo que produce lo que produciría en ese momento lo que produciría un estallido de la pandemia en medio de esa situación del gobierno de Añez pone en riesgo todos los planes para la burguesía entonces lo que lo que la burguesía menos quiere es parar la producción pero aquí por la debilidad del gobierno de Añez tuvo que incentivar una cuarentena por esa debilidad lo que se lucha en Brasil en Brasil Bolsonaro estaba en contra de toda cuarentena aquí Añez que se dice que es la hermana de Bolsonaro resulta que por su debilidad no pudo hacerlo tuvo que entregar la cuarentena así como tuvo que entregar el 10% para el presupuesto de salud así como tuvo que entregar después bonos es así que la asamblea legislativa el poder ejecutivo el órgano electoral en Bolivia postergan las elecciones ojo aquí esa postergación no es la imposición del poder ejecutivo por sobre los demás poderes del estado es todos los poderes en democracia en reacción democrática es decir tengo que aclarar esto ¿por qué? porque se dice el prorroguismo dictatorial del golpismo no es así la asamblea legislativa aprobó eso aprobó 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 esta propuesta del órgano electoral bien entonces ustedes saben aquí en Bolivia no es que Áñez maneje el parlamento maneja el poder electoral no incluso ahora se sabe está más que claro que el órgano electoral se tira por un lado no es que está controlado por Áñez es como otro poder del estado el órgano electoral y el parlamento por otro lado está con él más y Áñez está está solita y casi suspendía en el aire en momentos entonces así está la cosa entonces cuando yo digo que se han puesto de acuerdo todos ellos me estoy diciendo facciones distintas de las direcciones políticas de la burguesía no una sola que Áñez domina no es así después de la querida de Evo Morales Evo Morales sí dominaba todo Evo Morales dominaba el legislativo Evo Morales dominaba el órgano electoral el judicial todos los poderes había un rumbo bonapartista el de Evo Morales eso se derrotó en noviembre de 2019 se derrotó el rumbo bonapartista la burguesía quedó en débil entonces la postergación de las elecciones que se da de mayo hasta estas fechas surge por no por una política dictatorial sino por una crisis objetiva de la pandemia y un ascenso revolucionario en Bolivia y el temor de la burguesía a que esa crisis de la pandemia acelere la crisis revolucionaria una nueva crisis revolucionaria en Bolivia y por eso se dan la postergación de las elecciones así esa es la aplicación central de la postergación de las elecciones no un prorrogismo dictatorial fascista no es eso no hay eso no es teniendo en cuenta los que vos nos contás ¿cuál es la dinámica más probable entonces en Bolivia? ¿vamos a ir tranquilamente hacia las elecciones o está planteada la posibilidad de nuevas crisis revolucionarias de nuevos levantamientos de nuevas rebeliones en los meses que siguen? ¿cuál es la perspectiva con una burguesía así dividida? unos que dicen existe hay que postergar las elecciones otros que dicen ahora no fue un error postergar las elecciones tenemos que hacerlas nomás rápido porque se nos viene una crisis tremenda el mismo más considera considera esto junto con Carlos Mesa aquí son un solo corazón el más y Carlos Mesa porque dice si no se cambia un gobierno por la legitimidad del voto entonces vamos a tener problemas desestabilizaciones constantes y eso es verdad también por el ascenso que hay en Bolivia ¿no es así? bien entonces el problema es que esa salida está debilitada también porque no hay confianza en que Áñez no sé si este cargo del ejecutivo vigilando las elecciones no hay confianza tampoco con el órgano electoral no hay confianza por tanto en las instituciones que van a organizar las elecciones no hay ninguna confianza la central obrera boliviana dijo vamos a desplegar a todos nuestros trabajadores para vigilar las urnas y eso es lo que va a pasar entonces van a ver va a ser bien conflictivo en un lugar donde esté ganando tal candidato cuestionamiento de las bases del otro y así y viceversa uno está ganando el más no está ganando Mesa no así va a ser yo me río pero en verdad es la verdad es tremendo bien seria la situación bien seria en verdad ni llorar ni reírse dice bueno hay que comprender pero entonces no es que la burguesía la tiene ya ganada esto con las elecciones y la fecha ya fijada no es que la tiene ya ganada se presenta entonces un panorama donde la política de reacción democrática a diferencia de los años 80 o 90 donde era una política que desviaba todas las luchas que comenzó como una política de la burguesía defensiva y pasó a la ofensiva con las elecciones y el parlamento en la reacción democrática aquí quieren hacer lo mismo pero esa salida ya está muy desgastada está muy desgastada la consigna electoral compañeros no fortalece no fortalece no unifica todas las luchas está bien desgastada muy recontra desgastada ¿qué quiero decir con esto? efectivamente que el desvío de todas las luchas no se va a conjurar con las elecciones del 18 de octubre se presenta entonces una dinámica otra vez de sectores en lucha sectorializados que van a ir unificándose otra vez hoy en día hasta los campesinos que se movilizaron son críticos de la dirección de la COP son críticos de su propia dirección y son críticos de la bancada del MAS ¿no es así? entonces hay condiciones objetivas para volver a hacer la alianza obrero-campesina por ir a responder a la próxima crisis revolucionaria que se va a gestar y está por gestarse compañeros las elecciones no lo van a impedir entonces para poder prepararnos como clase trabajadora para esas jornadas es necesario nosotros identificar al órgano que puede enfrentarse al aparato burgués y ese órgano es la central obrera boliviana y diferenciarlo de su dirección su dirección es una dirección traidora pero el organismo no el organismo es un organismo que sirve todavía a los trabajadores para unificar sus luchas y se convierte en momentos como estos momentos de ascenso revolucionario en una central pueblo es decir más que un sindicato un órgano de poder dual y aquí en Bolivia se vive se vive un poder dual baja el poder dual vuelve a subir y actualmente entonces es necesario ganarle a la estrategia electoral de reacción democrática que tienen las direcciones y todos los partidos y voy a decir los partidos de derecha y los partidos de izquierda toda la estrategia de reacción democrática es decir elecciones como salida fundamental cualquier tipo de salida electoral e imponer en esa central obrera boliviana la salida de poder obrero por el gobierno de la central de la COP hacerla consciente y la próxima lucha no puede ser por elecciones salud, trabajo educación por el gobierno obrero y campesino de la COP una de las tragedias en Bolivia desde hace muchas décadas es la ausencia de una dirección revolucionaria con peso de masas para definir la situación que como vos mismo nos has contado se repiten periódicamente ¿nos podrías contar cuáles son las propuestas que ustedes tienen en relación a este tema? la política central aquí en Bolivia es la unidad de toda la izquierda la izquierda revolucionaria como mínimo pero es la unidad de la izquierda en torno al poder de la COP esa es la única forma de derrotar la estrategia de la burguesía de desviar las luchas con la reacción democrática eso es ahora el gran obstáculo es la política adoptada por las direcciones del movimiento de masas que es que como hay golpe hay que luchar por la democracia como hay golpe hay que luchar por elecciones y está mal planteado ese tema porque no ha sido hay un ascenso revolucionario hay un poder dual hay una central pueblo más que un sindicato que centraliza las luchas y hay un aparato estatal muy debilitado ¿sí? muy debilitado y el último ejemplo del aparato estatal debilitado digo es que la postergación de las elecciones dividió a Áñez del órgano electoral deben saber que quien posterga las elecciones no es Áñez sino es el órgano electoral con su presidente Salvador Romero dice por casos de COVID-19 que están ascendiendo no llegamos al pico máximo todavía bien el tema de la unidad tiene que ver con para qué la unidad entonces aquí en verdad hay una tradición de no ver el poder dual no es la primera vez la verdad no es la primera vez es decir la unidad que planteamos nosotros es para luchar por el poder obrero y campesino de la CO no es en torno a cualquier tipo de unidades es esa esa es la que va a derrotar a la elección democrática el tema que los demás grupos no la ven no ven que hay un órgano de poder dual pero para nosotros no es algo nuevo es decir la mayoría de los grupos son satélites del MAS nosotros lo planteamos así porque parten de que hay un retroceso de las masas y que la burguesía está fuerte con distintos matices esa es su política entonces la política que deben adoptar las masas es defensiva ante los grandes ataques de la burguesía ante esa visión lógicamente el poder obrero no está planteado el poder dual menos no hay poder dual no hay poder dual entonces ahí tenemos diferencias el gran problema es eso es ese porque es la estrategia del MAS el MAS dice estamos en derrota nos ven en un golpe ¿no? entonces hay que luchar por elecciones bueno entonces nosotros decimos no es así estamos a la ofensiva compañero porque si está la defensiva ahora y no sabe cómo explicar ni su reacción democrática tiene problemas para organizarla en Bolivia es momento de ir a la ofensiva podemos derrocar al gobierno hay que luchar por la alianza obrero campesina etcétera aquí en Bolivia hay un claro organismo de contradicción de poder dual y en palabras para ofrecernos a Marx es que las masas en su lucha ¿sí? reconstituyen una lucha con su tradición esa la experiencia del pasado la vuelven a ser nueva y la impulsan otra vez el pasado esa experiencia de la lucha del pasado de la lucha tradicional de lo que habla Marx aquí está centrada en el poder dual tradicional de la COP así es como el 52 y el 2003 también fue una huele general así le digo y no es la primera vez que no ven a pesar de que está el elefante blanco enfrente no se lo ve no es no es apresivo para nosotros el hecho de que los demás no lo vean no significa que no exista eso está ahí entonces tenemos que prepararnos más bien para esa próxima crisis revolucionaria que está latente en Bolivia 2020 muchas gracias Juan José ha sido muy muy interesante todo lo que nos has contado seguiremos en contacto ya que nos interesa mucho profundizar esta relación entre nuestras organizaciones que se ha iniciado tendiente a explorar la posibilidad de que trabajemos juntos de aquí en más gracias